Gustavo, Bolívar y Álvaro Uribe se sacaron los trapitos al sol. Salieron a relucir Petro Santos, los paras y hasta Odebrecht. Uno de los hombres de confianza del presidente de la república se rascó otra vez en un refirrape con el exmandatario colombiano por el escándalo de Nicolás Petro. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. Menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal. Trinó el ex senador Gustavo Bolívar ahora candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Esa puya generó respuesta por parte del expresidente Álvaro Uribe. Todo empezó luego de que Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, declaró en la fiscalía y reconoció que a la campaña de su progenitor entraron dineros presuntamente provenientes del narcotráfico. Eso desbordó múltiples acciones desde diferentes frentes políticos. Aunque a orillas de la posición como líderes del Centro Democrático y Cambio Radical cuestionaron al presidente y hasta solicitaron su renuncia, algunos dirigentes de la coalición gubernamental Pacto Histórico salieron enérgicos a defender a su jefe y mentor, el mandatario Gustavo Petro. Fue cuando el candidato Gustavo Bolívar publicó un polémico trino en el que recordó los escándalos de presunta financiación ilegal de algunos de los últimos presidentes de Colombia antes de Petro como Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Ernesto Sanper Pizano. Allí aseguró que si ellos, que también se vieron inmersos en escándalos de dinero sucios en sus campañas, no habían tenido que salir del poder, Gustavo Petro tampoco tendría que hacerlo. No cayó Sanper ante evidente entrada de dinero del cártel de Cali. No cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña. No cayó Santos ni está preso su luaga con pruebas que enlatan dinero de Edebrecht a sus campañas. No cayó Duque con pruebas de ingreso e dinero del narco Ñeñe Irlandés a su campaña, menos caer a Petro sin ni una sola prueba de financiación ilegal. Trino Gustavo Bolívar. Aunque en esta ocasión el candidato a ocupar el Palacio Oliévano no recordó las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos ocurridas durante el gobierno Uribe. El expresidente decidió responder y decir que se defendería de las durísimas acusaciones que le hacía el tan bien escrito originista en sus redes sociales. En vez de recordar las tapas de la apología de suicidio de Gustavo Bolívar, refrescó. Ayer recordé que la corte no encontró mérito en mi contra por la injusticia acusación de la Ñeñe política, empezó diciéndoles presidente Uribe. El también ex senador aseguró que en las dos campañas presidenciales con las que logró llegar al poder, a las que calificó de sobrias, siempre fueron con estricto apego a la ley y financiadas, con recursos honestos y mucho trabajo con la comunidad. Hace unos días denuncié por Calubria Malcuso, aquí y en Estados Unidos. Mis campañas manejadas por Fabio Echeverri fueron totalmente transparentes. Ni plata escondía, ni fuentes delictuales, agregó el investigado exmandatario. Asimismo, Uribe volvió a cuestionar a su viejo aliado Juan Manuel Santos, al que era acusado de recibir dineros ilegales de la firma brasileña Odebrecht. Incluso aseguró que el también Nobel de Paz le llegó ayuda de la llamada Primera Línea, el grupo social que salió a protestar en varias ocasiones contra el gobierno de Iván Duque. Nunca hubo un testigo que pudiera decir lo contrario. He denunciado con pruebas Odebrecht de Santos, delitos que tapan sus beneficiarios de la primera línea. En lugar de apoyarme en primeras líneas de bandidos, he tenido que sufrir el asesinato y las amenazas a muchos de nuestros electores por guerrillas, paras y otros criminales que impiden nuestra política en muchas zonas, trinó el jefe del Centro Democrático. Por ahora, Gustavo Bolívar no le ha respondido al exmandatario, que sigue enfrentando investigaciones por fraude procesal y manipulación de testigos. Sin embargo, este hecho es un rol más en la disputa que por años han protagonizado los dos políticos colombianos.